Bienvenidos amigos una vez más a Cannabislam Podcast, seguimos aquí en León, Guanajuato, pero esta vez venimos a la casa de Gang Music y aquí estamos con North y Claire, también está el Chema y pues Chema, que lo conocemos desde hace mucho tiempo y lo conozco mucho de la Ciudad de México, pero es la primera vez que los conozco a ustedes, gracias, estamos en su estudio, entonces gracias por. Gracias hermano, igualmente. Muchas gracias y pues ahorita hablamos de todo y también está el Chema que nos está acompañando de la Ciudad de México, que es 5 horas para venir aquí. Sí, ya las nalgas de aspirina y todo el pedo, pero aquí andamos. You made it. Bueno pues amigos, introduzcanse, díganos un poquito de lo que hacen. Son tres cosas que me dijeron, que pues es la música, es el graffiti y pues la cannabis, ¿no? Como podemos ver. Así es. Entonces díganos un poco de ustedes, empezando con el North aquí. Ok. Bueno pues yo soy North, de hecho me dedico, yo mi ámbito pues empecé hace 20 años haciendo graffiti. Durante, conforme a ese tiempo pues he conocido muchos amigos como ahorita, Chema, a ti que te acabo de conocer, a Claire, pues ya los conozco de años. Y pues todo empezó así, me introduje por eso en la calle, cotorreando, fumando y todo ese pedo. Y hasta que un día sí dije, no, pues en el graffiti, a la vez que fumé eso dije, no, pues esto creo que tiene que ir a otro nivel y ya empecé a hacer ahí unas cosas más profesionales. ¿Cómo entraste al graffiti? ¿Cómo entraste al graffiti? O sea, ¿cómo llegaste a eso? Entré al graffiti en la escuela, de hecho pues yo estaba en la escuela que en los noventas, principios del dos mil, lo que es primaria y secundaria y pues en esos tiempos cuando hubo como que un boom, no había mucho, pues la verdad mucho graffiti y más que nada se puede decir que como que tan profesional como en otros países. Pero sí lo había aquí, sus revistas, su esto, su lo otro y así entre la misma banda y una secundaria y que topados que pintando, que un tag viendo al de la cuadra que hacía una pieza, una bomba y eso, y así pues me fui llamando la atención, aparte pues porque pues eran las formas en que nos entretenemos en nuestro barrio, el graffiti. Había muchas otras formas, pero siempre me llamó bien graffiti. Y eso es aquí popular en León, vi que en esa calle que estaba grande y ahí como un río. De hecho sí, lo que te estoy hablando pues será que 20 años, 21, 22 años, cuando en ese tiempo había muchos que empezaron, muchas de la banda grafiteras sí que ya se la sabe de aquí de León, es de esa misma época mía y casi concordamos en los mismos años. Hay más que tiene un poco más de años, son como que los old school más que uno. Pero sí, en esos tiempos fue muy popular y de ahí no ha parado. De hecho ahorita es de las ciudades más, más, pues tiene más, sí, más grafitadas y más, con más artistas de, de, de renombre, profesionales y de todo, underground, así que hacen bombas, de todo tipo de graffiti aquí en León hay mucho y es de, en todo México sí es muy, muy, pues yo lo considero que es buena. Conocido, sí. Así es. Ahora. ¿Y me estabas contando después de eso de la escuela? Grafiteando y con los compas que en la esquina y que fumando, pero pues siempre estuve involucrado como que un ambiente más artístico, se puede decirlo de ese modo, porque yo hacía graffiti y como tenía, me juntaba pues con una banda que éramos 50, 40 vatos y de ahí 12 eran B-Boys, 20 éramos grafiteros. Ahí todavía pues te estoy hablando 15 años, 18 todavía no había DJs aquí tal como tal bueno, raperos, había uno que otro que uno conocía de las cuadras y eso. Pero pues crecí en ese ámbito artístico y eso y pues siempre quisimos llevarlo yendo a otros niveles, así como que yendo a otros estados a pintar, a concursar en Breakdance y todo eso. Y de ahí mismo nacieron DJs, MCs y pues yo ya más metido en el graffiti, haciendo profesional, conocido gente y a la vez fumando marihuana durante ese tiempo y conocido gente de otros países y fumando, compartiendo con ellos, empezamos a ver así como que, ajá, pues yo las ideas de ellos y todo y me alimento como todo. Y ya después un día dije, ah, pues no manches, pues hay que lanzar una marca canábica también. Pero haciéndolo profesionalmente y haciéndolo bien, tan solo pues por el transcurso de los años que llevamos en esto. Y pues se ha logrado y hemos logrado hacer pues todos los ámbitos en los que hemos estado, los hemos ido manteniendo. Y Claire, ¿tú cómo empezaste todo eso? Eres más también, tú no eres tanto de graffiti, ¿verdad? Sí, 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 de hecho sí. Soy un poco más, bueno, en el ámbito de graffiti, siempre fui como más de ilegal, pero ¿no? Respeto mucho todo el graffiti, el ilegal, el muralismo, todo ese pedo. Pero una barda blanca y... Sí, sí, soy así de hasta la fecha. Graffiti, una barda blanca es ponerle. Hasta la fecha soy así como de chales y mis plumones y tajeando y pegando. Entonces, yo pensé que eso era lo que era. O sea, graffiti, ¿tú pides permiso o te pagan por hacerlo? Pero, ¿o qué estás hablando? Porque yo pensé que siempre el graffiti era donde lo quisieras hacer. Pues en sí, bueno. Lo puedes hacer, digamos, en esa cuestión, pues yo lo practico hasta la fecha todavía ahí con los taxes o cualquier grafitero, cualquier güey que esté por ahí, lo puede, no lo puede negar. Este, pero también, este, pues hay chambas que han salido en cuestión del graffiti, pero no tanto en graffiti, ¿no? O sea, estás ahí y, oye, yo quiero que me pintes, digamos, este, no sé, un cuarto, me dibujes ahí algo y unas letras o algo y pues se puede. No me dedico muy de lleno a eso, pero cuando tengo chance y cuando me falta dinero, pues también busco esa opción, ¿no? Este, pero sí es algo con lo que yo crecí, desde bien morrito, desde que estaba en Ciudad de México y llegué aquí, como que aquí me siento que me refuerce más porque conocí un chingo de grafiteros de la época, o sea, ya también soy como, ya no estoy tan, 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 ¿cómo se puede decir? Tan jovenazo, en pocas palabras, del chavo, chavo fiel. Pero, pero conocí mucha banda, este, llegué aquí, pues me tocó, en esos tiempos, pues, fue mucha banda que me abrió puertas, como Idem, como Bon, este, mucha banda que, que estuvo ahí toda mi crew, con el que empecé, yo, yo, por ejemplo, acá con Or, ya lo conocí mucho después, ¿no? Conoces a, a la banda por graffiti, a mucha banda no la, no la topas, a lo mejor en persona, pero dices, ah, este güey es tal persona, este güey dice este güey, y, y está bien ver, entonces, pues yo, yo, eh, me introduje en ese pedo, en el ámbito del rap, en la cuestión musical, este, también, este, eh, hicimos una radio, ya, 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 ya tiene por ahí rato ese business, ahorita estamos trabajando en, en hacerlo nuevo, porque si dejamos un rato de pegarle, pero internamente, underground, como dice mucha gente, pues ahí estamos involucrados, ¿no? En, en ciertas cosas que hacemos nosotros, no me puedo meter en la vida de los demás, pero seguimos trabajando en eso, estuve trabajando, eh, en, en un instituto, estuve trabajando en una televisora, que hace poquito, este, tuve la valentía de mandarlos al, no, 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 así va, pero fue una decisión que tuve que hacer, no, 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 no tenía tiempo para, o sea, para dedicarme a estas cosas y hacer esto, y, y, y como que no te enfocas en ciertas cosas, entonces es algo que yo en lo personal tuve que haber hecho hace mucho tiempo, pero se agradece siempre, siempre toda la gente que te apoya, toda, 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 independientemente, todos, todos, yo agradezco siempre, y, y pues dentro de esto, pues ahorita estamos trabajando en lo que es el sello de Gun Music, que es un sello musical en el que estamos trabajando a, este, a penitas, yo creo que menos de un año, pero pues está todas las, todas las ganas, están, este, muchos proyectos que se vienen por ahí, que, que es renovar lo de la radio, lo del podcast, este, ahorita estamos activos en la cuestión de que estamos grabando al equipo, estamos aquí en el, en el estudio de Gun Music, haciendo rolas. Bienvenidos, su casa, su casa, y me puedo permitir, porque es la casa de mi hermano, pero pues, no, estamos en la confianza, pues, estamos aquí, somos el crío, no, somos la familia, entonces, pues, este, ahorita estamos con eso, y, y se presentó esta, esta parte tan chingona, de conocer al Chema, de, ya tengo rato conociendo al Chema, no un ratote, pero sí un buen rato, este, y se dio la, la fortuna de estar aquí contigo, colaborando, estar en tu podcast, y que, pues, qué chido, aquí estamos, hermano, y, y lo que se venga, pues le vamos a dar, ahorita estamos organizando eventos, grabando la banda, ahí con calma, estamos, este, haciendo todo bien, porque, pues, lo queremos hacer profesionalmente, como debe de ser, este, entonces, no estamos como tan precipitados, empezamos por una parte que conocemos, que es la música, que es la grabación, que es la radio, el podcast, entonces, ahí va, ahí va tranquilo el pedo, pero, este, estamos aquí con la banda, ubicados, y, pues, saludos a toda la banda que le anda pegando machín, eso sí, aferradotes. Esto, y Chema, ¿cómo, bueno, cómo los conociste? Porque acabo de escuchar que tú también rapeas. Sí, 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 yo, pues, en realidad todos nos conocemos por parte del hip hop, o sea, ya sea uno, DJ, MC, B-Boy, grafitero, lo que sea. Es correcto. Al final del día, pues, todos estamos en el mismo movimiento, digo, yo, por ejemplo, pues, nunca he echado un tag, nunca he grafiteado. Y aparte que somos bien marihuanos. Aparte de... Ahorita, un detox, un detox. Y este... No, no, acá, pura homeopatía. Puros chochitos. Puro chocho. Homeopatía verde, güey. Es oral, oral. Acláralo. Y entonces, este, pues, sí, o sea, la verdad es que, pues, yo empecé, pues, a mí me gustaba de morrillo mucho la poesía y todo, y luego, pues, digo, vengo de una familia que, pues, hay mucho músico, entonces, pues, sí, como que ahí, pues, entre que la poesía y entre que la música, pues, sí, la verdad es que en algún momento, pues, ahí tenía mis letras y todo, y uno, un amigo me dijo, oye, fíjate que conozco a un güey que, pues, el carnal graba y me dijo, qué onda, te jalas, y la neta, yo venía de trabajar, trabajaba ahí en Amazon y, y, pues, llevaba, pues, un turno como de catorce horas, la neta, sí estaba bien, bien cansado, pero, pues, ahora sí que cuando lo amas, lo amas. Así es. Y, este, y, pues, ya me, me lancé y, pues, ahí estuvimos cotorreando, estuvimos ahí echando rimas y toda la onda y, pues, luego ya, este, pues, estuve con ese carnal con el que estuvo, este, ¿Cuál carnal? Pues, sí, el nombre. Sí, pues, con el Zupa, el Zupa Stuart, un saludo para el Zupa, acá, la neta, sí se rifa ese carnal, muy buen rapero y, aparte, muy buen productor y, este, y, pues, bueno, ya con el Zupa estuve un rato y, luego, el Zupa, pues, es, este, también compa de Claire, entonces, pues, un día me dijo, oye, fíjate que vamos a ir con un compa y le dije, ah, Simón, pues, nos lanzamos y, la neta, conocí a Claire y, pues, digo nada más ahorita porque ando en la Ciudad de México, pero, pues, lo veía a diario, hasta con COVID. Claro. Gracias. Sí, gracias. Gracias por recordar. Muchos aquí, nos vimos con COVID. Madre verga. Sí, sí, sí. Ya estamos curados. Siete dosis, ya ve. Un COVID y dos AstraZeneca y, pues, ya, ¿No? Se han exinalado y tú, descansar. Y todo trancado y, entonces, pues, ya de ahí que conocí al Claire, el Claire me conoce, me presentó al North y, pues, desde ahí, pues, la neta, siempre le hemos estado pegando y, este, pues, con el ámbito canábico, con todo el movimiento, este, y, pues, sobre todo, yo siento que sí nos unió mucho el hip-hop. Así es. Este, es una manera de expresión, la neta, muy chido. Muy universal. Exacto. Muy universal. Hay de todo. Hay gente que se expresa de una manera, hay gente que se expresa de otra, pero al final del día, o sea, yo, por ejemplo, como, pues, como en sí, siempre tenía esa necesidad de que a veces hasta me daba ansiedad y sentía la necesidad de escribir o de ir al Mike y echar unas rimas y, pues, la verdad es que, pues, sí se pudo. Aquí el compa Kler que conoce a todo mundo también, siempre me llevó ahí de gira turística por acá por León. Más bien todo Kler. Todo mundo conoce a Kler. Todo mundo conoce al Kler. No me van a quedar mal. Y, este, y la verdad es que, pues, sí, muchas muy buenas experiencias. Es algo, la neta, muy chido. Y, pues, sí sacas todo el estrés, todo, o sea, de verdad es como que, te digo, o sea, estaba chambeando y así, y ya nada más esperaba la hora de grabar el fin de semana y, pues, ya sabes, desde las dos de la tarde agarrar la fiesta para estar grabando como a las dos de la mañana. No, me acuerdo que pensó que pensó que era de, vamos, llegamos, grabamos, vamos a cenar. Sí. Y llegamos, grabamos y pichos ocho de la mañana, güey, ya mames. Faltaba como tres horas, pero se logra, se logra. Si alguien fue el maestro de enseñarme a traer la actitud, fue acá al Kler. No, pues, es que la neta sí se necesita, o sea, pues, algo que pasa mucho es que cuando escribes, pues, traes un cierto sentimiento ahí atorado, ¿no? Que lo tienes que sacar, güey. Que lo tienes que sacar, pero lo traes vivo ahí en el corazón y, pues, no sé, o sea, ponle tú que terminas de escribir las letras y en lo que, pues, las arreglas y el beat y, pues, o sea, sí tardas un ratillo en lo que vas. Es un buen proceso. Sí, en lo que vas y lo tiras, ¿no? Entonces, porque, pues, también, pues, digo, hay que hacer las cosas formales, pues, también hay personas que, pues, llegan y se lo avientan libre, digo, cada quien, pero, pues, a mí sí me gusta como perfeccionarlo bastante. Suena el chido. Y digo, la verdad es que estando ya en el estudio, pues, todavía salen muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues, bueno, siento yo que cuando llegas ya al estudio a grabar, pues, es como que a veces no traes el sentimiento a flor de piel como lo traías. Entonces, como es una forma de expresión, pues, siempre el ver a los compas desde antes, empezar a enfrentar y todo. Sí, te aflora y llegas y sobres, o sea, con todo el sentimiento del mundo a tirarlo y, pues, creo que ahí es como se hace. Y digo, lo hacemos más por amor que por otra cosa porque, pues, digo, yo la verdad nunca dije, ah, voy a vivir del hip hop, ahí tengo mis rolas y todo y, pues, la verdad es que lo haces más por, pues, por estar contigo, por liberar eso que tienes y por estar con tus compas, que la neta, pues, digo, yo siempre fui como muy retraído en la cuestión social. No, pues, acá en el hip hop me sentí y me sigo sintiendo como en casa y así seguir haciendo. Así va a ser. Chingón, dude. ¿Y cuál fue ahorita? Me estabas diciendo que hace dos semanas hubo un evento, ¿no? ¿Un evento que tuvieron ustedes? ¿Lo organizaron ustedes? Hace una semana. Fue el fin de semana, fue el sábado 11 de diciembre. Que hicimos, bueno, fue como el, fue, fue algo que surgió hace mucho. Igual, la idea ya la teníamos, pero ya la concretamos este, este fin de semana pasado, que fue el sábado pasado. También porque el COVID y todo eso no se podía hacer, ¿no? No, de hecho, sí, el mismo artista que, que presentamos ahí, de hecho, la fecha la tenemos como que antes, pero, pues, por lo mismo el COVID y eso, ¿no? Pero tú sabes que esas cosas, pues, se programan hasta tres meses antes, tío. Y ya, pues, tuvimos la oportunidad ya de concretarlo este fin de semana y, pues, todo el 100, todo bien. Y, pues, sí, por medio de la, involucrando lo que viene siendo la parte de la música de Gang Music, todo. Y dinos más, ¿cómo fue? O sea, ¿fue comida? ¿Fue nada más una virtual música? ¿Fue rappers? ¿O cómo fue todo el 100? Fue una, te puedo decir que una presentación, un concierto de un rapero que ahorita sí, sí, la está pegando aquí en México y tiene... El buen Farus Fit, un saludo a Farus Fit, un saludo a Farus Fit, si nos está viendo. Y la neta... Hasta en esa. A huevo. Y la neta, pues, sí, sí, ese vato, o sea, viene con todo y eso y, pues, sí, lo bueno, nos tuvieron confianza para armar con nosotros ese evento y le agradecemos a Saja, Farus, que es la verdad. Con todo el equipo por ahí. Nos tuvieron confianza, la neta, de jalar acá. Y, pues, ya lo concretamos y se hizo y, pues, igual, así, sí, como dice Chema, pues, por medio del hip-hop, todo eso. Ahí, de hecho, pues, ahí hubo variedad universal, como te digo, de todo, así, de toda la banda que nos reviramos, tanto grafiteros. Estuvo muy chida la respuesta porque sí, sí fue un momento, ¿no?, que de repente nos aguitamos como todo porque, pues, es una ciudad grande, León, gracias a toda la gente que ha estado ahí chingándole. Entonces, se arman más eventos. Obviamente, es una metrópoli que es grande, entonces, llegó un momento porque nos organizaron el tecate, todo eso. No, bueno, digo nos organizaron, ¿verdad?, porque a veces en esos momentos estábamos como, bueno, mames, chale, güey, no, este, no vas a competir contra 15 artistas, güey. Pero, pero después se nos quitó ese pinche mentalidad, o sea, fue, fue algo que en un momento, pero, pues, al final de cuentas, siempre el sol sale para toda la gente, güey, y el que quiere chambear, el que quiere estar ahí, pues, lo logras, y si no lo logras, güey, pues, lo intentas y no te, y ahí, y no te mueres en el intento, lo vuelves a hacer. Aparte, la carta buena que traíamos era el artista, porque Faro Sweet, pues, es un muy buen exponente y, pues, la verdad. Ah, claro que sí. Es la carta ahí que, 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 pues, sí, así habiendo eventos semanas antes o después y eso, pero, pues, el artista, tú sabes que la gente que va a ver tal artista, güey. Muy agradecido con toda la banda. Si le entiendes, no le interesa que antes o después vengan otros y yo voy sobre este, güey. Sí, bueno, entonces, la banda, lo, lo chido de la banda, que, que hubo respuesta y el, y el día hubo más respuesta, estuvo tan, estuvo chingón. La verdad estuvo muy bien, sí, sí. Es algo con lo que siempre vas a aprender, siempre, nunca se deja de aprender. ¿Qué más tuvo ahí el, usted nos puede decir que, cómo le pareció? Sí, no, pues, la verdad es que estuvo muy chido. A mí el Faro, la neta, me gusta bastante. Siento yo que algo que pasa mucho en el hip hop es que, pues, obviamente, artistas populares que, digo, pues, todo mundo los conoce y todo mundo los ubica, pero, pues, ya cuando te adentras en el mundo del hip hop, que lo empiezas a conocer mucho más, pues, en realidad son, terminas escuchando mucho menos a los artistas que son, que son muy conocidos, ¿no? Sí, es que cada quien crea su playlist, así, y es lo que yo siempre he dicho, la verdad, bueno, yo pienso que hay raperos para raperos y raperos para todo el público, ¿sí me entiendes? Exacto. Y yo creo que en todos los géneros musicales, ¿sí me entiendes? Hay, hay, hay gente que le gusta escuchar rancheras, pero hay rancheras para rancheros y rancheras para el, para todo público en general. Radio Meloma, ¿no? Y ahí es donde cambian muchas veces los artistas y todo, porque, decir, Faro's Fit es lo que te digo, güey, aparte de que su popular está creciendo, está, y aparte de todo, ese es muy, muy buen exponente, que una persona que no lo conoce y tanto un rapero les va a gustar, ¿ves me entiendes? Y, 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 no me refiero a gustar en, en su forma así como, como que lo más banal es o no, como artista, como hacen sus cosas, es muy, muy bien hecho. Cuestión musical, ¿no? Y yo tan solo, y aparte de eso, tan solo ya como vimos su, o sea que jaló que a nosotros se le vea entre la confianza y eso, estar en cuestión profesional, muy profesional al hacer sus cosas. Una buena, una buena. Muy profesional a hacer, a, a manejarse ellos, pues, lógicamente pienso que es por la forma en lo que uno crece en todos, cualquier ámbito, la profesionalidad. Y refiriéndonos a esa parte, pues, hemos trabajado con muchos artistas, güey, y no lo más es como, digamos, parus, o sea, toda la banda que está dentro del ramo de, de la música, de organizar un evento, de, 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 de estar ahí, no sé, organizando una fiesta, una jam, este, dentro del hip hop, hasta ajeno al hip hop, ¿no? Porque te vas, te vas, este, adentrando en la música y luego ya te salen hasta ofertas, ¿no? Donde, oye, te ofrezco a tal artista y, y no es de tu género, pero pues, vas aprendiendo, yo le, le mando, yo siempre le comento a, 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 acá a North, en la cuestión de Decker, o sea, aprendí mucho de Decker, es un compa, por ahí en paz descanse, un saludo, este, que yo le agradezco un chingo porque yo aprendí de, de él, aprendí de mucha gente que, que me estuvo, pues, empujando en esto, en, en, en cuestión de, de música, ¿no? Que, que, que mucha banda, si te dan una oportunidad, güey, pues, mucha banda la aprovecha o, o disfrutas el momento, ¿no? Pero se dio esa oportunidad y gracias al, a, a Dios, se puede decir gracias a, a estarse aferrado, güey, ahorita seguimos trabajando en esto, entonces, que chingón, yo le mando un saludo al Doom Deck, al King Clan, a toda esa banda que siempre te apoya, güey, siempre que se agradece todo lo que, lo que se hace, ahorita estoy trabajando con, siempre se agradece a toda la gente porque ahorita es tras bambalinas esto, pero hay un equipo tra, atrás de nosotros, bien chido, güey, que, que la neta, pues, estamos ahí en todo, ¿no? O sea, aquí no hay como tú eres este, tú eres este, no, aquí. No, es que la confianza no, la confianza no tiene precio, la confianza. Sí, exactamente. O sea. Es un equipo. Es una gran familia. Sí, sí, sí. Así lo diríamos. Y pues, la neta, yo pienso, digo, bueno, porque, tal como ya hemos chambeado en esto durante años y eso, pero tal como, ya juntarnos y la productora de Gang Music, pues, fue nuestro primer evento este fin de semana. Les iba a preguntar si era el primero que hicieron. Sí, de hecho fue el primero de nosotros y, y fue, pues, trajimos un artista. Un éxito. Un buen artista y un éxito el evento en todo, pues, la verdad, todo pinta que va para, para hacer grandes cosas. Fíjate, lo que hicimos es hacer como un evento musical porque, bueno, fue, fue algo que yo le comenté a North, que aprendes, ¿no? Entonces, como es, es, es algo dentro de, de la música, dentro del club, dentro de la melomanía, yo le dije, pues, vamos a meter más allá del rap, pues, podemos meter un grupo de ska, podemos meter cumbia, podemos meter sonora, podemos meter surf, y está chido porque la banda, este, yo, este, contratamos a pura banda de león. O sea, pues, obviamente, ¿no? No vamos a traernos una banda de Cancún, güey. Deja de eso, o sea, está bien que vaya a haber de todo, pero es lo que comentamos, yo le comentaba a Sara al principio que le decía, no, nuestra intención ahorita es eso, pues, explotarlo local, explotarlo todo, y ojalá y nos dé para después explotar hasta donde no se pueda, y, y también uno estar ahí, la misma confianza, los artistas, uno mismo, todo el equipo, diga la misma confianza que, como decía, pues, no tiene precio. Esas son cosas que, invaluables, que la neta, que imagínate que alguien te hable y, oye, y estar siempre al cien y al día, a la hora que te marque, estar pendiente de esa. Y esa, y esa, y esa parte estuvo chida porque yo agradezco mucho a toda la banda que nos apoyó, que se cayó el evento a todos dentro de organización, tanto como público, tanto como artistas, todo, pero, pero estuvo, estuvo bien chingón, güey, porque hubo un momento donde yo dije, no, mames, yo quería disfrutar un momento del show. Lo disfrutas, pero estás trabajando, güey. Te chingas. O sea, yo estaba, estábamos, ¿no? Y yo decía, chale, ya la va a cantar esta, y no, seguía, bueno, ya me iba a dar el rol, y pinche llamadero, y que córrele, y está chido, y aprendes, y aprendes con, cuando dices, güey, ya no soy el que pagó los doscientos, ya, para ver el, yo lo estoy organizando, cabrón, tengo que estar al pendiente de todos, de, de, de la banda, de, de, de que todo esté chido, sobre todo el equipo, porque, pinche sonadero. Es muy difícil, porque tienes que quedar bien con todos, güey, tanto, pueden ir tus amigos, o banda que te conozcan, que ni siquiera, o sea, y pueden ir, güey, es que tú ni sabes con qué intención vayan, y güey, es que van con unas muy buenas intenciones, pueden ir a otros artistas, y es el pedazo de que tú no dices, chale, pero, pues, es como dice, creerlo, bueno, que tras bambalinas el equipo y todo, porque al fin y al cabo, hasta, en este evento, hubo personas que, pues, hasta se involucraron, y nos estuvieron ahí haciendo el para, así que nos ayudaron, mi machín, que ni siquiera tenía nada que, ver, güey, que ellos de ahora cae, a la menor, ay, güey, hazme el paro para ese, y ahí van, y, pobre, y si se pusieron las pilas, y todo, y, pues, no manches, gente que a veces ni tiene nada que ver, involucrarse, y todo, y todos involucrados, a veces, a mejor uno da la cabeza, pero no manches, todo el equipo que hace lograr eso. Te comento. Tanto el equipo de ellos, de todos, personas que se nos van hasta el break, pinche break, güey, esquinotas, y de repente, oye, que nos puedes hacer el favor de mover a estos güeyes en tu camioneta para ir para acá, y hacer cosas así, imagínate él ese día, dejar de hacer sus cosas para acoplarse a los ojos y disponerse. Y hubo algo que yo también ahí se me quedó, güey, que algo, bueno, no lo puedo como dejar a un lado, pero hubo un vato, güey, que me estuvo insistiendo mucho en la, en, en, en el Facebook, no me acuerdo, güey, cómo se llaman, cabrón. Sí, la neta, no, una disculpa. Un saludo para el vato de Facebook. Lo va, lo va a ver, y me estuvo insistiendo, oye, güey, es mal paro con un boleto, y te lo puedo pagar así, y ya está, y al chile, güey, no se puede, güey, porque, pues, o sea, no es mal pedo, no es un boleto tan caro, y, y obviamente no le es tan caro, pues, también, digamos, para que jale la banda, jale todo eso. Sí, fue considerando también. Entonces el vato me decía, es que llevo a mi niña, llevo esto, y me mandó un mensaje, y la neta lo vi, ahí ya me dice, estoy aquí fuera del evento con mi niña, güey, y por un momento dije, visto, ¿no?, y sigo en mi pelo, güey, chambeando, y sentí culero, ¿no?, le digo, güey, ¿qué puedo hacer, güey?, yo dejé a mis niños en la casa, cabrón, pues, no se puede, es un evento para mayores de dieciocho, y me dice, ya, de repente salgo, güey, porque, no sé, creo que unos compas llegaron, salgo, y lo veo, y me abraza, y, chido, carnal, aquí andamos, y, la neta, creo que se apellida Bundy, y salgo así, ahí en el Facebook, y se, y se aferró, y me dice, ya, conseguí para mi niña, güey, ya me la cuidaron, y gracias, y, es algo que, que, el chile, pues, no, no deja de ser, güey, porque eres persona, y se agradece a toda esa banda, güey, que se dio ese tiempo, la banda que estuvo ahorrando, pues, toda la banda lo hacemos, ¿no?, que dices, yo voy a ver al artista, y me la voy a pasar chido, me va a tomar un agua, unas cheles, un gallo, unos cigarros. A veces hay personas que, pues, sí. Pero, qué chido, que toda esa banda, que se jala. O sea, que cada quien, uno no va a saber lo que la gente trae, y eso, y tienen muchos motivos, por lo cual, yo tuve una experiencia, sí, me escribí un vato antes del concierto, porque te digo que es muy un exponente, Faru, y un vato, oye, que hacía a ti, para presentarme, hacer yo un show, y eso, le dije, no manches, faltan cinco días, neta, está muy precipitado, y es decir, que soy de Morelia, de Michoacán, y así, o sea, un güey de otro estado, y motivó por acá, y dije, ah, no, pues, qué perrón, y eso, mejor estamos en contacto, y para la próxima, y así, y así. Y aún así hicimos el micro abierto. Aguántale, me digo el vato, aguántale, me digo el vato, déjate caer, y me dice el vato, va, deja de decirle a mi compa, es que ahorita no tenemos feria, pero para podernos ahorita a pedir Ray para llegar. Dije, ah, no mames, cuando me dijo eso, dije, no mames, tú, déjate caer, y aquí tienes tus entradas, tú todo aquí, tú, ven, y aquí te... Y le dije, no mames, ya cuando me dijo eso, de que, ajá, deja de decirle a mi compa para ponernos a pedir Ray, y dije, no, este güey trae todas las ganas de... Trae actitud, ¿no? ¿Sí me entiendes? ¿Y cómo le hicieron para el marketing? ¿Cómo salió la gente de tan lejos de su evento? Es que, pues, tan solo, o sea... ¿Por el exponente? Por el exponente, pero la verdad, como apenas estamos empezando como productora, pues sí le estamos ahí como que invirtiendo alguito, así que en las... Publicidad. Publicidad y todo eso de Facebook, todo así lo normal, y pues sí, la verdad, la verdad, tengo muy buenas... Respuesta, aparte de que es el primer artista que presentamos como productora, así para hacer un concierto, y pues sí, no nos trajimos así. Sí, es un muy, muy buen exponente, y que pues la verdad, pues caló mucho él, él, y ya ha sido nosotros, y pues de ahí mismo el marketing, ya lo estamos jalando, de hecho dijimos, eso hay que hacer, pues el concierto, y también al mismo tiempo, pues también nosotros ganarnos. Nuestras menciones, marketing, todo, güey. Sí, como en todo, creo yo que, pues digo, hay gente que es maldosa, que te quiere poner el pie y todo, pero yo no, o sea, yo la verdad, he tenido nulas o muy pocas experiencias de personas así dentro del hip hop. Sí. O sea, yo creo que hay muchos exponentes que, pues en realidad, pues dan una mala imagen al mundo de qué es lo que es el hip hop. Pero. Siempre hay ese tipo de gente. Sí, siempre, siempre hay de todos. Nómbralos. Ay, no, hombre. Pero, pero yo creo que, pues aquí más que nada es, pues, pues amor a tu gente, amor a tu movimiento, pues amor al barrio, y porque, o sea, pues digo, yo no crecí en barrio, barrio, ¿no? O sea, la verdad es que, pues me tocó una vida, pues buena hasta donde se puede decir. Y, y la verdad es que te ubicas, o sea, con otras cosas, con otras experiencias, este, igual no venimos de los mismos lados, pero al final del día encuentras una familia, ¿no? Entonces, pues por eso así de que, no, pues me echo la mano, este, oye carnal, ¿me puedes echar la mano? Siento yo que siempre hay muchas personas que están ahí, pues al pie del cañón para, pues para estar echando, pues, pues sí, o sea, para estar impulsando cada vez más el movimiento. Tristemente, te digo, hay una imagen, pues, muy errónea también de lo que es el hip hop, porque, pues llegas y, y de verdad es, es, es una gran, gran familia, ¿no? O sea, al final del día te, te, te empiezas a relacionar con personas muy chidas y que, pues siempre están ahí al tiro para ver qué. Es que, aparte de, yo imagino que como, bueno, yo a mi punto de ver, que como el hip hop antes, pues, no sé, empecé en Estados Unidos como viviente underground, que ya ahorita en todo el mundo existe. Y en todo el mundo está, pues, la neta, pues no manches, así miles de millones de personas que vivimos en el mundo, hay personas que la verdad, ellos se crean su propio, su propio mundo a través de él, del hip hop. Y es bien fácil, ¿no? Sí, pues la verdad, uno, uno como estando ahí desde 20 años ahí viendo eso, güey, si me entiendes, en México, que a lo mejor no es vivir lo mismo que en Estados Unidos todo, pero viendo todo eso, pero uno más o menos sabe como que sus bases, sus reglamentos, su, sí, 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 las cosas que se respetan. Y, pues, también hay personas que ellos lo toman y lo hacen diferente, y, pues, la neta, pues, cada quien, pero, pues, igual los que estamos ahí dentro, 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 de veras, sabemos que es lo que en verdad, sí. Y hay gente que, pues, lo utiliza de algunas otras maneras que ya sea. Bueno, así, la neta, siempre, este, pues, al final de cuentas siempre se involucra algo, ¿no? Si es negativo, güey, siempre te, si te quieren, no sé, como dice en México, cagarte el palo, este, no mames, a veces es bien, es tan cabrón, güey, que te lo terminas cagando tú, güey, entonces, pues, no puede haber ese tipo de, como de, de envidia ni nada, porque eso es, es difícil de entender, güey. Es que está muy difícil, yo iba por un ejemplo, tan solo a mí, así yo, supongo, pues, la verdad, a mí, pues, de algún, toda la gente que vea del barrio de León y de otras ciudades que me conozcan, sabe que, pues, que, pues, no, no les voy a decir mentiras, y tan solo a mí me pasó así de que, pues, yo en mi barrio y todo, y así, pues, como un barrio como cualquiera, no, no voy a decir que la peor historia de todas las historias, no, era como cualquier barrio, y así, entre la calle, y malandros, y de todo, que eso uno lo veía desde los 10 años, y me pasó así de que, pues, uno ahí, todos platicando, y eso, y todos queremos crecer, y a la hora que a veces uno u otro crece, y eso ya después empiezan de que, no, que este güey ya se hizo, ya es el otro, y acá, y yo digo, pues, chale, qué pedos, no platicamos que nuestro sueño era esto, salir del barrio, salir de, el barrio, es lo que siempre le digo, a mí siempre se me queda el barrio y nunca se me va a olvidar, pero que es yo lo que quiero, no salir de él en la forma de que, de salir de, ya no vivir ahí, ya no eso, no, en salir de ese tipo de pensamiento, de negatividad, de siempre ya no tengo, ya no puedo, ya no eso, no, al revés, ahora, cambiar el papel y salir de él, ahora, si puedo, si lo tengo, lo voy a lograr, venganse ustedes conmigo, y son cosas que, pues, la verdad, no mucha gente lo entiende, porque, pues, muchas personas igual a veces, o no le echan las mismas ganas, o también no se trata de ganas, también se trata de oportunidades, y a veces no tienen las mismas oportunidades, y a veces ven uno y dicen, ah, este güey, como, ya se le olvidó que ese otro, pero, pues, no, pues, la verdad, son perspectivas de la gente, y yo siempre lo que he dicho, pues, no manches, el barrio eso me enseñó a que, las carencias que tuve, pues, yo no las quiero tener, ni mis hijos, ni mi esposa, y si puedo ayudar a otros, que tampoco las tenga, ah, no manches, pues, qué perro, y si algún día puedo llegar a fomentar todo ese mismo barrio, llegar, y en vez de tener morritos ahí, ayudándole al mercado, gente, y en vicios, que la neta, ni acá, eso, qué perro, que mejor pude llegar y rentar cinco casas, y ahí hacer escuelas de esto, lo otro, y acá, y si me entiendes, y a lo mejor ahí a veces cambia ya la perspectiva de la gente, y eso, pero, pues, la verdad, cosas que así, como le digo, pues, a veces, es la gente, y ellos, pero, pues, a mí, desde que empecé hasta ahorita, mi idea, no ha cambiado, siempre la mismita idea. Hay muchas similidades en lo que decías, también, como, la, como, ve la gente mal al rap, pues, es que es algo como el cannabis, ¿no? Es algo como. Exactamente. Ya se cuenta, ustedes hacen graffiti, rap, cannabis, o sea, es como lo, lo peor visto de, como, la gente. Y aquí, y aquí en México, a ser como tal, ¿no? Ya vi, no, a ver. Y aquí en México, hubo un tabú, se podrá decir un tabú, se puede decir así como nacional, local, no sé, en México, que era muy nombrado, que es por lo que, pues, la ignorancia nos llevó, me llevó a eso, porque, pues, yo vengo de una familia de padres de ochenta, setenta años, ¿me entiendes? Yo tengo treinta y cuatro, pero mis papás tienen ochenta, o sea, de, de épocas de antes, güey, machistas hasta, se puede decir, güey, que hasta la mamá siendo mujer era machista, güey, y en esos tiempos yo me acuerdo, un bien machín que salía a la calle, y estaba morrillo, y había un güey drogado de todo lo que pudieras imaginarte menos de marihuana. No te salgas con, es que ahí están los marihuanos, ah, no mames, fue un tabú que se creó, y se hizo, y al fin y al cabo nos afectó, no, ya no, la verdad ya no, pero afectó a mucha gente que hasta cierto punto, ya era así como un miedo de la marihuana eso, pero, pues, la verdad es lo que tengo yo del barrio, viendo todo eso, y viendo más cosas que no puedo decir, pero, pues, todo eso, como que yo veía todo eso y decía, ah, qué onda, pues, que estos güeyes, yo vivo en el barrio y me junto con marihuanos, pues, esos güeyes traen esto y esto, pero mi mamá y mi papá no saben, güey. ¿Tú entiendes? ¿Hasta ahorita no saben? No, en esos tiempos, ellos no saben, por eso le llamaban marihuanos, porque, ¿saben con qué se drogaba? Yo sí sabía, güey, yo sí decía, no, estos güeyes no andan marihuanos, andan así. Están bien pegotes y todo. Pero, pues, te estoy hablando, te dije al principio, de mis papás, güey, de ochenta años machistas, hasta una mujer, ¿sí me entiendes? O sea, son cosas que, la verdad, pues, no les puedes imponer, ni por eso son, en la experiencia ya van sabiendo, mis papás, pues, ya con un hijo marihuana, ya se dijeron, ay, tengo al marihuana que criticaba en mi casa. El marihuana empresario exitoso. No, digo, a mí me pasó, este, con mi familia, ¿no? O sea, también fue como muy difícil, ¿no? Ya sabes, llegaba a la casa y... Ese tabú que se... Otra, otra vez la intervención, ¿no? Y ya toda la familia. La verdad es que sí, pues, duele, ¿no? Porque, pues, pues, si ves ahí a, pues, a tus abuelos, a tus papás, y, pues, la neta, sí están aguitados, ¿no? Y, este, y, pues, digo, yo cuando empecé a consumir, la verdad es que no me decían nada, pero ya después... O sea, sí, sí fue como... Fue el revés, ¿no? Que es mucha banda, ¿no? Sí, no, al principio, pues, me acuerdo perfecto la primera vez que se dio cuenta mi jefe, pues, ya, ¿no? Fumaba nada más en la noche, entonces, pues, ya me eché unos toques, dejé ahí mi pipita, y la dejé en la cama, entonces, pues, me levanto y, ah, me empieza a tocar en la puerta y ya, ¿no? Le abro y se cae la pipa. ¿Qué es eso? Pues, una pipa. Porque yo, la neta, no miento, o sea, una pipa. ¿Qué contiene? Ajá, ¿para qué no? Pues, marihuana. No, eso es eso. Pero, ¿por qué no improviso? No, pues, ¿qué, papá? Estoy fumando Crutilux. A ver. Y me dice, no, pues, este, ¿de qué es, no? Pues, de marihuana. Bueno, nada más no lo hagas seguido. Ya, ok. Ya, otra vez. Ya, este. Bien tranca. Pero el tema es que, pues, digo, como, o sea, si no vamos a mentir, pues, digo, sí, sí es algo que se puede volver en una adicción. Yo sí estaba, pues, sí fumaba, hubo un momento que ya eran, no sé. O te eres fresa, ¿no? Fumas. No, ahorita estoy indito. Se fue a la Ciudad de México. Es mamón, es mamón. Se fue a la Ciudad de México a la Meca de todo, ¿no? Pero, este, y entonces, de hecho, pues, cuando fumaba marihuana, dejé muchos años de tomar alcohol y así. Y, este, y, pues, luego ya, pues, tuve este acercamiento de que, pues, ya entendí que, pues, la neta sí le tenía que bajar a mi rollo. Y, este, y, pues, luego, pues, de todas maneras como que no lo aceptaba a mi familia y me acuerdo que, pues, empecé por la matriarca de la familia, mi abuela, que, pues, en algún momento me dijo, oye, oye, es que traía un, una uña rota y, una uña rota ahí con, pues, con... ¿Qué dijiste? CBD. No, no, estaba, pues, estaba mal la uña, tenía hasta infección y todo y, pues, no se le quitaba. Y le dije, pues, abuela, pues, ya sabe que, 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 pues, yo le sé ahí a lo de cannabis. Poquillo. Poquillo nomás. Poquito, no, pues, poquito, pero, pues, ya, ahí, pues, para lo que sabía. Un caquillo nomás. Tenía como dieciocho y, pues, ya, no, como diecisiete y ya sabía hacer RCO y, pues, ya le hice un aceite de RCO y se lo puso y, no, pues, una maravilla, ¿no? Y, pues, ya de ahí, mi abuela, así, pues, masajeando a mi abuelo ahí donde le dolía con, con marihuana. Y, luego, pues, ahí ya sabes a mi mamá, este, pues, CBD. Y, así, y, pues, la verdad es que ahorita, pues, digo, no son marihuanas ni nada, pero creo que, pues, todos en mi familia, pues, han probado el CBD. Pero, Chema, y ahorita que sale esa plástica que estás diciendo, no mames, si es lo mamón y curioso que hiciste tus abuelos y todo. Yo lo que hace es, me pregunto y decía, no manches, ¿por qué hiciste ese tabú y eso? Pero todo mundo en México, todo mundo conoce y utiliza, ya ha utilizado la marihuana en alguna manera, forma, en algo. Te venden las pinches, te venden las cosas. Mi papá, mamá, mis ojos y todo. Pero, no, que no, que ya eres marihuana. La pomada de pellete con marihuana, güey. Ya te la ven en el mercado, pellete con marihuana. No, pero aguanta, la marihuana en México ha existido y ha estado en nuestra cultura toda, siempre, güey. Y digo, ¿por qué tanto nos cuesta adaptarnos o adaptarse? A veces eso de que, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos, no? Que siempre se está viendo como, ah, y cuando ellos dijeron que era ilegal. Y de hecho ellos mismos fueron los mismos que la ilegalizaron y luego ya ahora ellos ya pueden decir cuándo, sí, cuándo. De hecho yo tuve un conflicto mucho con eso porque, bueno, yo como marihuana y todo porque, pues yo tengo diez, tengo nueve hermanos, yo soy el décimo. Y de todos yo soy el único marihuana en un poco así, así. Mis papás así, una familia arraigada, así de las de, son del mero rancho, llegaron aquí. Y mi jefe llegó, duró dos días en llegar de su rancho aquí a León, te estoy hablando de hace setenta años, así. En mula. Y pues bien, en mula. Y pues, sí, muy arraigada las tradiciones de antes y eso. Yo leí con marihuana y eso y pues yo fui hasta monaguillo de un templo. Y mi mamá después se hizo testigo de. Monaguillo canábico. Y se hizo testigo de Jehová, mi jefa y todo. Y me costó mucho así ese conflicto porque yo sí, pues ella nunca, nunca me iba a aceptar marihuana o tal, tal no por ser marihuana porque de verdad pues me veía, yo siempre decía, no manche, pues cuándo me ha visto llegar a ser un desmadrezo. Porque pues siempre desde que he sido marihuana he sido productivo, he hecho muchas cosas. Es correcto. Tenía mi loco de ropa, tenía mis cosas, me hacía eso. Pues ella como que era lo que decía, es que cómo le digo que la cagas si no la está cagando. Pero por ser marihuana, pero me imagino que no era tanto por la sustancia, por consumir ya más como pedo social, güey. Como que la sociedad lo que ella pensaba, tío, ¿por qué el conflicto que tuve? Porque mi jefa, yo le decía, bueno jefa, entonces no me acepta si eso, entonces, no, es que la ley dice que no, que esto y que lo otro. Digo, bueno, entonces el gobierno de México es un día, le dice que ya, ser marihuana no hay pedo, entonces ya me acepta. Y ella me dijo, no, sí, dije, no manches, o sea. Fuga. La respeto mucho a mi jefa, no, güey, no, digo que respeto tanto eso, pero. Pues no manches, los papás siempre nos enseñan algo, güey, lo que me enseñó ese día, dije, qué tan ignorantes están o qué tan ignorantes viven en qué, güey, que piensan que porque la sociedad o el gobierno, alguien te diga cuándo está bien, cuándo está mal y va a ser aceptable, ya, entonces digo, no manches, pues, la acepta, o sea, ella ya me aceptaba, güey, porque todo era productivo, todo así, nomás que pues. Porque es un párrafo, es un párrafo en la ley, porque el párrafo dice que está mal, ya. O sea, que ellos, si ellos van a dejar de creer algo, porque ese párrafo dice que está bien. Y fíjate que. Digo, no manches, ya, hasta cambian su criterio, su todo, y, pero algo ella dentro de ella, ¿no? Y hasta ahorita me ha dicho, ay, estoy muy orgulloso de ti, de que, pues, todos has sido, pues, ha sido el marihuana, el esto y el otro, pero, pues, has logrado un chingo de cosas y eso, y no, nomás, yo no me las adjudico porque ha sido gracias a un chingo de mí, man, de un chingo que era, pues, y eso que al fin y al cabo, aquí vienen conmigo siempre, ¿verdad? Bro. Ahorita no están, pues, pero, pero. Fíjate que en esa cuestión. Pero es algo que sí le batalla uno aquí por, por ese pedo del machismo, tradiciones y política que está pa' la verga que México, pues, imagínate involucrar todo eso y ser el rebelde de tu casa y marihuana. No, y digo, yo, por ejemplo, pues, mis abuelos son muy católicos y yo también, pues. Eso tiene lo que, lo que quería comentar en esa cuestión, güey. Soy católico de, de hueso colorado, la verdad. Es lo que te digo. Y este. Pero aquí la cosa es que el cristianismo no dice, el católico, no dice nada de la marihuana. No, 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 es que es algo que yo iba a comentar ahorita. Déjale eso, es que ya es como que una creencia ya, ya, más que nada se hizo como una creencia de la gente. Y, por ejemplo, en esa cuestión de la creencia de la gente es algo que yo, yo, yo quería comentar porque dices, acaban, pues, no tiene nada que ver a lo mejor cierta cosa con cierta religión o cierto eso, pero siempre se está como en un tabú, como, por ejemplo, yo lo voy a decir en esta cuestión familiar, no tanto como mis hermanos, sino, por ejemplo, un respeto a todas las mamás que, que, que tienen como esa parte del tabú. La gente, qué chido, ya mucha banda que, que tiene esas familias o esas amigos o papás que, que ya están bien, pues, milenian, güey, ya no se agüitan, a veces, yo conozco amigos que fuman con sus papás, digo, ay, puto, no mames, pues. Sí, yo también. Y yo quiero ser tu hermano, ¿no? Pero, por ejemplo, este, en cuestión, México, bueno, sin, sin, como distinciones, sin, sin, sin ese, sin ese pedo. Es como, se involucra mucho el catolicismo, güey, porque, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo. No fumo, nunca he fumado delante de mi familia ni de mi mamá, güey. Pero me costó mucho trabajo, por ejemplo, que, que lo aceptaran, güey. Que dicen, güey, pues, este cabrón, no, no más de esos, el clásico marihuana que se la pasa acostado valiendo verga, ¿no? No. Este, eres, eh, haces algo, güey, y eres, y estás luchando, y estás siempre, y eres, te conviertes en... Solo los domingos. Bueno, hay, hay veces, no te, no, no, obviamente no se puede negar, güey, que te, te das tu día libre, güey, y eso es un lujo, porque, pues, ya entre, entre tiempos ya dices, bueno, ahorita son mis dos horas Milky Way, pero no como, no consumo Milky Way, va, a lo mejor, va. Este, pero, eh, es algo que, que se, que creció con ese tabú, que, por ejemplo, ahorita mi mamá ya no lo ve tan mal, o lo sigue viendo mal, güey, pero dijo, este güey ya no valió verga, ya no, se quedó ahí tirado en un baldío, todo mosqueado. Este, ahorita ya, ya, ya es diferente, aún así, güey, no he tenido la, ni lo voy a hacer desde, ah, que me vale madre, o así, me ha pasado cualquier error, ¿no?, como todo pachecón, que se te olvida un gallo por ahí, o una pipa, o como dices tú, te lo encuentran tus jefes, pero hasta la fecha, por ejemplo, yo con mi jefa, no le voy a alegar, güey, obviamente, pero, es algo que, que sí, hasta mi jefa me ha dicho, si tú haces tu pedo, si tú estás creciendo en tu pedo, y en lo que tú quieras, no me digas, güey, no me digas, o sea, está bien, obviamente, es inevitable, pero, es algo que va como, como de la mano, con lo que te digo, en la cuestión de, de. El respeto. El respeto, en cuestión de un tabú mexicano, que es como dice este güey, ahí va el marihuana, ahí va este, y si, y nunca ese, nunca va esa persona, güey, porque no sabes ni qué chingado se mete, no sabes. Andan de todo menos marihuanos, güey. Ese, ese tema es el que yo quería tocar hace rato, porque, pues, dicen que la marihuana es una de las drogas puente así, más cañonas, ¿no? Pero, pues, es que al final del día, desde chiquito, te van, te meten la idea, no, es que si eres marihuana, vas a terminar ahí, casi, casi, en la calle, y así, ¿no? Y, 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 pues, la neta, no, o sea, de repente, te acercas, y dices, ah, pues, me echo un gallito, me echo el toque, te la pasas súper chingón. Te la pasas guay. Te la, te la pasas guay, y de repente, pues, dices, no, pues, y no se me hizo adicción, y no estoy en la calle, y estoy trabajando. No creas, y entonces, y entonces, ahí lo que sucede, que dices, órale, ¿no? Es, digo, a mí, no me pasó por la cabeza, pero conozco personas que dicen, bueno, pues, este, si la marihuana, entonces, fue así, y todo el tiempo me dijeron que, pues, la marihuana era mala, y que iba a terminar así, ah, pues, de seguro de hacer lo mismo con otras cosas, ¿no? Y entonces, terminan probando otras cosas, que la neta, si te afecta, me encañó, no, o sea. Bueno, supiendo, en cuestión mía, yo, a los 12 años antes de ello, nomás comía, corría, era como morrí de 12 años, que es lo que haces, y la cualquier sustancia que, primero probé, ante todo, o sea, la primera sustancia que me hizo cambiar algo de mi cuerpo, que yo vi otra cosa, fue la marihuana a los 12 años, y yo a los 12 años, pues, lo probé, y estoy acá, no, pues, así, y ya estoy, eso, lo volví. Sí, sí, no manches, el primer viaje, el primer viaje a los 12 años, de esa madre, te ascendieron de año a, píchenlo a prepa, pero, ya cuando regresé a mi estado normal, dije, pero de esas grifas, que a los 12 años, te das 3 horas y 6 horas, así, 3 bombadas y 6 horas, y más coco que flor, no, pero, no manches, yo ni sabía, yo sé que era marihuana, y fúmale, 12 años, y más si estás jugando Nintendo 64, es más, quitándole el coco a la flor para fumarse el coco, no, Mira, te estoy hablando de hace, ¿qué? 22 años, hace 22 años, hace 22 años, yo 34, tenía 12 años, y fue lo primero que probé, primero que cualquier sustancia, algo diferente a mi cuerpo, lo primero que entró fue la marihuana. Oye, ¿y tú sí te acuerdas si era flor, o era nada más así todo un... No, era un gallo, un Flavio, güey, ahí no va a ser los Flavios, es que vivían, me acuerdas de hoy, voy a ser que está el malecón, que es en Los Reyes, mi barrio, y en Los Reyes, y ahí estaba, ahí estaba el malecón de nueve, y es un malecón de un río antiguo, y eso ahorita lo hicieron así, ya, cambio de carretera y todo más. Qué bonito. Pero esos tiempos, manches, se llenaban las compuertas, se abrían, y estaba el río así lleno, güey, y era así, no sé, como en Los Ángeles, ya es que es el de, que está como un río. Ya. Pero ahí está más chiquito, pero se llenaba, güey, a tope de agua, y en un pedazo así, toda la gente, los del barrio, de las colores ahí, toda la banda aventándose clavados, y así, o sea... Fiesta, fiesta popular. Bueno, un cotorrón cuando no había internet, así, fácil, un cotorrón cuando no había internet, que te entretenían, andando teclados, haciendo casitas en los árboles, fumando marihuana, y... Pero siempre, ¿no? Déjamelo ayudar. Pero no falta el flag, güey. Me voy a bañar. Fumando, y por un lado me cayó el veinte de que, porque la verdad yo estuve en un barrio, pues la neta Los Reyes... Bonito. Sí, 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 era un barrio cabrón de aquí de León, güey, y hasta la fecha lo sigue diciendo, y el chiste que yo ahí de morrío, y toda la banda de eso, y todos ahí, pues la neta, la neta, no sé si sea correcto es eso, pero yo veía a los güeyes así, los, los, los dealers, cuando vendían su, de la coca, y todo ese pedo, yo rodeado de todo ese pedo, y los marihuanos ahí siempre estamos, y yo veía todo eso, y primero fumé marihuana antes de consumir cualquier otra cosa. Luego me cayó el veinte de que dije, ajá, no mames, mi compa se puso tal y tal cual pastilla, tal y cual cosa, y yo no ando así, yo no ando acá, y pues desde ahí dije, no, por ahí está esta madre, pues no, no es, no, no me afecta nada, más bien hasta me hizo despertar un chingo de cosas, inquietudes y cosas que tenía en mi cabeza, y de aquí para el real, por eso estamos ahora hasta aquí, después de veintidós años, pero gracias a la, esa hierbita que me fumé. Ay, qué perrón gallo, y la verdad ni súper ni de cual ni nada, pero. Sí, sí cambia la vida, está bien raro ese pedo, bueno, no, no tanto, pero. No, a mí se me cambió un machín. O sea, me refiero, es que mucha banda va a decir, ay, estos pendejos, Simón, saludas, o sea, esa banda que nos va a decir ir a estos. Hacer más promoción. Simón, sí, 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 hacemos promo al podcast, pero sí fue algo porque yo dije, no mames, güey, o sea, la primera vez que pasó, güey, estaba jugando a Tony Hawk, no sé ni en qué año salió, no quiero ni recordar los años. Es que aparte de nuestra generación, güey, nos tocó ver, ver, yo me acuerdo de morro que llegaba y metía disquetes a la computadora para abrir messenger, lo que sea, y ahorita pinche tecnología, que no, mi morrillo sabe más que yo, mi hijo de seis años, güey. El de Tony Hawk era, ¿tenías el chip en tu PlayStation? Este... la neta no me acuerdo, creo que sí, porque pues me acuerdo que tenía unos compas ahí que truqueaban todo el pedo, güey, y tú nomás, pero fue algo diferente porque, bueno, ya fue como el, perdón, al cortón con el Lord, pero fue algo diferente porque, no mames, me reí como un pendejo, güey, y dije, ah, cabrón, qué pedo, güey, ¿no? Hasta, como dice el Lord, ¿no? Ah, cabrón, ya me dio más hambre y ya, biches lagartijas al cien, ¿no? Este, eso, eso involucra mucho en la personal, no vayan a decir, ay, este culero se cree, da al cien, ¿no? Ah, pero, pero sí es algo que, pues, güey, es, es, es algo ya que hasta el placebo tu mente lo crea porque dices, dices, verga, me duele la panza, ¿no? Ah, pues, un gallo, y ya se te quita la panza. Güey, si está cabrón, ¿no? No, pero es que, ese pedo en específico. A los marihuanos se oscura todo con marihuana, ¿eh? Sí, güey, sí, güey. La neta sí está bien cabrón ese pedo, o sea, COVID, bótala, güey, no. Que andas crudo, que andas crudo, marihuana, que tu vieja te dejó, fúmate un gallo, güey, no hay pedo. Tu jefa te corre el canto, ven, te vamos a vernos un gallo, güey, hay una rola, ¿no? Que dice, me pongo pedo, pero, la neta, no, güey, hay mucha banda que no, la neta, no, puta, no se pongan pedos, güey, no se pongan pedos, pónganse marihuanos. Pero sí. Porque pinche alcohol hace que... Yo tengo una anécdota así de que... Choquen. Te digo que yo trabajaba ya en Amazon, ahí, haciendo el delivery, y sí me aventaba unas horas ahí, trabajando, ¿no? Y me acuerdo un día, 6 de la mañana, ahí en el baño, ya como quinta vez en el trono, ¿no? No, y yo así, no, pues la neta, ¿cómo va a sacar el día? No, pues chingues, madre, me doy unos toques, güey. No, pues, pinche Pepto-Bismol se queda pendejo. Sí, sí, es lo que te digo, es como un placebo, ¿no? Que dices, verga, ahora no repetí, güey, porque no tomé refresco, tomé agua de sabor. Ah, pues un gallo. La repetí, y que me voy a bañar para ver los Simpson, verga, un gallo. Y que voy por mi morra, y que voy todo, sí, pues sí. Oye, hablando de Castro, o sea, un gallo. Hablando de los gallos. Otro gallo. ¿Qué es lo que tienen aquí, esta flor que está aquí de, hablando de gallos, qué es lo que tenemos aquí? Pura picho Skydro, mamalona. Tenemos variedad, variedad, puro de aquí, nacional, puro de aquí, cerquita. Para que vean que México también sabe hacer las cosas, ya, ¿para qué seguimos trayendo? No, eso es un hecho, aquí sabemos hacer muchas cosas, pero los que no lo saben hacer, son quienes, los pinches políticos. Exacto, exacto, que lo volvieron a patear, otra vez. Y fíjate. El quince, y el quince, otra vez. Fíjate que esa historia. Esa yo ya me la iba a saber. Cuatro, cuatro añotes. Todos me decían, ¿qué opinas de la organización de este y otro? Y yo dije, mira, güey, ni mames, ni se emocionen, esa madre se equipa, para que tenga una cita al seguro, ocho meses. ¿A poco te lo van a legalizar en un rayo? Y fíjate, esa es una historia muy mamona, muy, es verídica y que me tocó ver y vivir con el Chema, güey. En un, fuimos a un evento con un artista de rap de aquí en México, que es Santa Fe Clana, saludos a toda la banda. Y, y sí, y yo siempre todo el viaje le decía, no mames, ve el pinche Senado, güey, que ahí fuman y que la verga. Y como la pinche dudita, ¿no? Y salió, surgió, güey, por una morra que por ahí conocimos en, en el evento, en, en las bambalinas. Saludos a la banda. Saludos, saludos, no, ya, ya. Fíjate, 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 o sea, de ahí salió. Entonces, yo le digo a ese güey al día siguiente, oye, ¿qué pedo? Vamos al Senado, está lejos. A ver, déjalo, checo en el pinche, güey. Ah, cabrón, que estamos a cinco minutos, güey. Le digo, pues, vamos, güey, vámonos hasta gatas, no hay pedo, ¿no? Y llegamos a, a, a ese lugar, güey, y fue algo mamón, güey, o sea, fue, fue como un ambiente. Le digo a ese güey, huele a mota, güey. Y toda la banda, en ese tiempo estaba lo del COVID y estaba como cerrado. Y tuvimos la fortuna de conocer a esta chava, gracias también a este cabrón que se aplicó. Y nos pasaron, güey, al Senado. Que estaba cerrado. Estaba cerrado y nos pasaron con el, pues, el mero chingón, se puede decir, ¿no? Es que, ¿qué te dije? El que te va a desmentir. El mundo conoce a Cleo. El mundo te va a desmentir. Entonces, era como una pregunta necesaria, güey, para hacérsela a este vato, ¿no? Entonces, no sé quién la hizo. Y dice, ¿Chile sí se va a legalizar o no, güey? No, güey, tiene que, y verga, güey. Dice, si ya me lo dijo este güey, que es el mero pinche. El que está aquí. Ya, chingo a mi madre, no, o sea, ya no, ya no me, ya no me espero nada de que ya, carnal, y que el Facebook y todas las redes que a veces se te ocurre poner una pendejada, ¿no? De, ya se legalizó la mota, ¿no? Porque andas pedo, porque andas contento, porque andas, no sé, triste. Y no falta el, no falta el, no falta el pinche estúpido o el compa o, perdón, que sí lo comparte, güey, y verga, y ya de repente, ya cabrón, ya, ya llega tú, ya llega a ti, güey, y ya lleva dos millones de, de, de compartidas. Y dices, no, sí, ese güey ya no, ya no, ya, ya tiene más allá, ¿no? Sí es cierto, güey. Pero si ves la clásica de un, un like, y de su jefa, y, y él mismo, pues, lo, lo, lo desmeritas, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, estamos en México, güey, y esa pinche anécdota que nos pasó, güey, fue algo que, que sí me cambió, que yo dije, no mames, güey, fue algo. Nos sentimos libres, güey. Sí, en ese momento, no, no tomen, o sea, muy chingón, no tomen fotos, ni nada más, ya tenía como un giga. A mí a veces cuando me hablan de, a mí a veces cuando me hablan de legalización, cosas así, muchas veces, ¿qué me opinas de la legalización? Digo, mira, a mí la pinche legalización, a mí me vale madre, me vale madre, aguanta, ¿cómo legalicen y cómo ellos hagan ese tipo de métodos? O sea, a mí lo que me interesa es tener y, 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 o sea, de, sí, de, de hacer valer nuestro derecho de consumir, güey, consumir lo que queramos, y lógicamente, güey, pues, ya estamos grandes, y la mayoría de marihuanos creo que son, pues, gente, la verdad, así, conscientes, güey, la verdad, eso, que ya saben cuándo y cómo y en dónde hacerlo, güey, y por lo que les digo, nada, ustedes están bien preocupados, ¿cómo van a hacer el mercado? ¿Cómo van a alingar esto y lo otro? No, hombre, con que ya tengamos esa pinche libertad de fumar y de ejercer nuestro derecho como ser humano a, 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 a consumir lo que uno quiere, de todo lo que te digo, la, la marihuana, la verdad, nos da una conciencia, perdona, para, para, creo que más bien nos despierta, nos despierta un tal grado de conciencia donde nos hace revirar un chingo de cosas, que está bien, que está mal, que esto, que lo otro, hasta amables a veces nos hace, alegres, nos hace, y es correcto, güey, y la neta, pues, sí, así, cuando me hablan de todo eso, con el cenario acá, digo, no, pues, no manches, ya, es lo que intentamos, de hecho, que también andamos ahí con los de Movimiento Canábico, Guanajuato, un saludo a toda mi banda de Movimiento, y es lo que decimos así en la rodada, así, eso, aquí lo, mucha gente así espera otras cosas, otras así, digo, no, es que aquí, en la rodada, tres mil, cinco mil, dos mil personas, cien, quinienta, las que sean, lo que estamos haciendo ejercer nuestro derecho de fumar marihuana, muy independientemente de todo lo demás, de la legalización, de cómo, cómo hagan los procesos más largos o más fáciles para el consumidor, no, el chiste es que ejercer nuestro derecho de consumir, consumir, y uno ya sabe, como te decía, pues, creo que ya estamos grandes para saber, dónde, cuándo y cómo hacer, que es lo que se requiere, lo que se requiere, esa libertad, y no se requiere, porque de verdad, como seres humanos, la tenemos, ¿no? Más bien, lástima que, pues, dependemos de un pinche órgano jurisdiccional diplomático, de un chingo de mamadas, que es el que nos, ahora, como es el caso de mi jefa, que ya cuando ellos nos dijeran sí o no, ya estaba bien o no, estaba bien, qué peda, pues, es su derecho, ¿ves? Que un día te meten a la cárcel, el próximo te dice, no, no, eres una persona normal, o sea, por cambiar un párrafo. Porque yo digo que eres normal. Y esa parte, ¿no? Está bien culera porque en México se vive, güey, en México hay un chingo de corrupción, pues, el mundo lo sabemos, ya van como tres vergasas que me ponen. Pero, pero sí está cabrón, güey, porque hay mucha banda que, que está, pues, paga ciertas horas de libertad, güey, por traer un gallo, güey, o porque simplemente, güey, ya así, la brava en México, la banda es bien culera, o sea, es, es corrupción, es, es robar, y, y mucha banda, pues, a la brava, ¿no? La policía tiene esa pinche libertad, güey, yo soy el poli, que te aguanta. Es que la policía, Lulo, hasta sacan una ley, una legalización, y ellos van a buscar de qué manera te puedan extorsionar, güey. Y es lo que te digo. O sea, es lo que les digo, ustedes se preocupan en cómo lo van a legalizar, preocúpense en que dejen ejercer tu derecho, güey, porque legalicen, legalicen de cualquier manera, ellos siempre van a buscar una forma de cómo extorsionarte. Sí. Va, legalizamos 200 gramos, va, pues, yo voy a decir que puso, traía 300 y te extorsiono, güey. A lo que voy, güey, a lo que voy es, es la cuestión de, de, por ejemplo, de, de, de la corrupción a tal grado, güey, que ya ni siquiera portas, güey, ya es, ah, tú hueles, tú traes los ojos rojos y ver, güey, no mames, y el Chile, todo el mundo vemos, güey, me ha pasado, güey, a quien no le ha pasado en México, que estás en ese pedo involucrado, y, se puede decir, con la poli, porque traes un gallo, y pasa otro pedo bien fuerte, güey, en ese momento, un choque, un asalto, güey, y, y es caso omiso, güey, dices, hijo de puta, pues, no estás viendo que están tumbando a la doña, culero, y tú aquí tumbándome un gallo, güey. Pero es de lo que está hablando de extorsión, ellos donde más pueden extorsionar sacar dinero es donde se van. Sí. O sea, hay problemas que no tienen nada a ver con canabies, que son problemas de México, güey, que van a seguir ahí, aunque se legalice el canabies, van a seguir esos problemas. Sí, es que están esos problemas, pero ya con, el defecto es de que, como la canabies no es legal, de ahí se agarran para extorsorarte, para hasta meterte en problemas que ni te incupen, ni estuviste ahí, güey. Pero eso sí, ahora los movimientos y todo eso, más gente sabe sus derechos, ¿no? Se han despertado. Entonces, antes como que le daba miedo a la gente decir, aquí 500 pesos, ¿no? Pero ahora deciden, como no, yo tengo menos de 5 gramos. No, y te voy a ser sincero, la verdad, yo, yo que la verdad, en este mundo. No, mejor pagas los 500, güey. Si los traes, ¿no? Pero te voy a ser sincero, porque la verdad, no podemos generalizar. Yo en este, aquí en León, tengo 13, 14 años en este pedo, así. Tanto en lo que es, fijar el grafito y también tengo 13, 14 años en el cannabis. Y la verdad, no puedo generalizar. La verdad, sí, mucha gente ya, ya, con una mentalidad muy, muy, muy diferente. Muy despierta. De hecho, incluso servidores públicos que pueden ser policías transito. Si así, a la hora de hacer las rodadas y eso, ellos mismos. Reduida, ¿no? Ah, está chido y esto y lo otro. No está chido de como que, ah, sino que, pues, uno los ve joder. Con como respeto, ¿no? No, que uno dice, esto, güey, pues, son de nuestras épocas, ya se las saben, ya saben qué onda, ¿sí me entiendes? Todo eso sí depende mucho de, de, pues, de, de, de criterio que va cambiando la gente y todo, pero sí ha cambiado, la verdad, sí, eso que los juntas sí ha cambiado. Tan solo León ya está muy despierto todo eso, güey. Antes yo me acuerdo en mis tiempos, ya seis años que me fumaba en la esquina y todos te echan a la ley y ahorita ya no, güey, ya que ni muy normal, yo puedo estar con mi gallo fumándome y platicando con mis vecinos. Y fíjate que también depende del barrio, güey. Aquí, aquí, aquí todo está bien perro, nomás falta que la ley diga legal y ya, porque legal ya está entre la población, es lo que te digo, no manches, la cannabis ha estado desde remedios, desde todo, o sea, ha vivido en México, siempre ha vivido aquí, ha estado aquí. Sí. Yo, por ejemplo, allá en México, conocí en un evento diputado que era ahí por... La verdad no recuerdo el nombre, pero el cuate estaba, le preguntaron y todo y estaba súper emocionado. Es que ya en estas épocas, ya en México, ya hay diputados, doctores, abogados, maestros... Albañiles. Que fuman marihuana. Sí. Hay personas con fuman albañiles, amas de casa, personas que ya también no hacen hasta por métodos así como... ¿Cómo te puedo decir? Ya para aliviar tal o cual... Medicinales. Medicinales, exactamente, ya hay de todo. Pero ¿sabes qué? Siempre ha habido doctores, o sea, ahorita están saliendo. Acercándose, acercándose. Pero siempre ha habido, o sea, diputados, senadores también. A mí... Exactamente. Tenemos al doctor que llama 420. Hace como cuatro meses tuve un problema renal y no, o sea, de verdad me dolía horrible, o sea, no podía ser funcional. Y este, y me acuerdo que el doctor, no, pues tramadol, es paracetamol con opio. Y entonces, pues la neta... Con opio. Sí, no. O pues el puro opio. No, pues yo la neta, pues ni lo quise probar porque yo sé de experiencia que pues esa madre sí te apendeja bien machín. Y yo la neta, pues tenía un chingo de jale y le dije, no, pues doc, y no sabe qué onda con lo del CBD. Y me dijo, ah, sí, ¿tienes CBD? Y le dije, sí. Y me dijo, ah, es que de hecho yo tomé un curso y estoy pues avalado para poder, este, prescribir CBD. Me dijo, ah, pues tómate tantos miligramos al día y tan, tan... Pasé todo el pedo con el CBD, no me dolió ni un momento, la neta. Es que todo eso es lo que se requiere, güey. Supongo toda esa gente preparada, que son preparaciones que uno no sabe por qué ellos y lógicamente se van preparando cada vez más, güey. Y que están abiertos a ver otras opciones. que estén abiertos todo eso, pero es lo que, o sea, yo me refiero como que la cultura canábica mexicana es lo que se requiere, como que toda esa gente está acercada, está... Sí, que se rompa el... Porque la verdad en México... Que salgan en el clóset. Exactamente, siempre tenemos el error en México de, de la verdad hasta de cierto punto crear monopolios, crear así negocios de todo, güey, porque yo he visto también en Instagram esos páginas se hicieron de tal curso de tal doctor, tal otro, pero no es accesible así para cualquier persona, para cualquier... Digo, pues al fin y al cabo se está creando un monopolio porque pues no lo pueden pagar más que cierta, pero ahí te lo... Y está bien, pues es apenas algo que está creciendo y eso, pero como cultura canábica si queremos disfrutar de esto, si queremos dar a la sociedad saber que pues somos unas personas conscientes que podemos convivir tanto como un vato que lava coches, que fuma marihuana o tanto como un doctor en el mismo lugar, sin afectar a un niño, a una persona embarazada, a un anciano, menos a la autoridad y todo ese pedo. Y digo, pues es donde... Todo ese tipo de gente estaría bien, perdón, que todo es lo que se acercaran y quisieran... Sí, claro, y es lo que estamos haciendo a ustedes, como se llama, haciendo su marca y diciéndole a la gente que no se están escondiendo en nada y haciéndolo los shows y como se llama, yo haciendo como se llama el podcast, la rodada canábica, es lo que está funcionando, que la gente nos vea afuera y digan, ah, tienen un trabajo, son cantantes. de gente más profesional, si necesitamos, porque muchos ignoramos y vamos a seguir ignorando muchos temas, cosas, y si se requiere, porque al fin y al cabo ese es un apoyo, pues no manches, indispensable, porque al fin y al cabo tú sabes que ante una legalización, lo que sea, cualquier marihuana, lo que sea, de lo que me habla un, o sea, un cocinero, lo que sea, estar informado, güey, que te va a dar crecimiento a todo eso y saber cómo opinar, saber cómo votar, saber cómo todo, o sea, es lo que me refiero, tener reconocimiento a todos, güey, y los que lo tengan, también, compartirlo a los demás y eso, y es lo que te decía, que eso es de los monopolios y eso, y entonces chiste y eso, pero, la verdad yo pienso que, pues eso nos daría una perfección más, hay muchas personas que toman, ¿no? y son funcionales, que no llegan borrachos, no, no, que tomamos y pues, y al final del día, pues, o sea, no llegamos borrachos a la chamba, ni nada, o sea, creo que sí es bien importante, pues ser prudentes, ¿no? para poderle dar una cara distinta a lo que está sucediendo y también una parte bien importante es que se informen, entonces, eso estábamos hablando ahorita, de toda esa gente con los doctores que estén, también con todo el movimiento, o sea, en México, con toda la gente canábica, estar ahí, y cada vez hay más información, involucrados, involucrados más que nada, y algo que comentábamos aquí antes de que iniciáramos el podcast aquí con Norte era el tema de que, pues, hay personas que, pues, les gusta consumir cannabis y hasta ahí, ¿no? o sea, consumo cannabis y ya, pero no se ponen de verdad a investigar, o sea, ¿sabes qué? Amantes del cannabis, sí, o sea, la verdad es que, digo, yo, incluso antes de que consumiera cannabis, o sea, me puse a investigar, o sea, la verdad es que sí es bien importante tener un conocimiento, pues, y es bien fácil ya, ya no es tan fácil, o sea, me refiero que ya, o sea, a lo que yo voy en lo fácil, que ya no es tanto como, cualquier persona tiene un celular en la mano, y hay mucha banda que, o sea, en la cuestión, y no nomás en lo canábico, me refiero a la cuestión, a lo que hagas, aguántame, que puede ser hasta lo musical, güey, porque pues ya es así como de, oye, yo me voy a dedicar, no sé, voy a ser piloto de la Fórmula 1, güey, obviamente ya te vas a involucrar, ya vas a investigar, ya no vas a ir todo ciego, como antes, en un tiempo no pasaba, Tienes mucha razón en todo eso, pero algo que, un tema que nos está olvidando mucho de lo que estamos hablando aquí, porque estabas hablando con personas que vivimos en una ciudad, que tenemos acceso a todo esto, tenemos acceso a interés, yo, porque me involucro y conozco mucha gente de las sierras, güey, de las sierras, mente, es que tú me dices eso, cualquiera ya te, no hombre, güey, hay personas que siembran cannabis, como no creas, y no tienen acceso a un teléfono, güey, están en la sierra, haciendo tú dejarles el acceso, están en la sierra tuya, son los que la chingan más y son los menos pagados, güey. Pues sabes qué, en contra de que la gente que está en la sierra es más abierta del cannabis, porque como viven con otras plantas, dicen es una planta más, para ellos es como de qué estás hablando, yo te voy a decir, supongo por eso lo que te digo, como lo que sean los doctores, que a veces estén involucrados, como esa gente, o la gente de la sierra sabe un chingo de cosas, güey, es como tú dices, todos lo ven como normales, de hecho yo conozco personas que cultivan así, o sea, en las pinches brechas y en las pinches, en los precipicios, así, en las faldas, te ponen a cultivar y eso, y te digo que no fuman marihuana, son familias y no tienen tampoco acceso a un celular, supongo ellos, dicen en 15 días nos hablamos y tal fecha y eso, como los de Rancho y antes de que tal fecha, tal esto y todo y ese mero día estás a tal hora y eso con el teléfono, porque ellos están tan clavados, están adentro, güey, que no pueden utilizar el celular, aunque quieran, no tienen señal, no tienen señal, que ahí es de cuando dice la accesibilidad no es a veces para todos, la neta, ¿sí me entiendes? Definitivamente va a tener peor la gente en las ciudades, bueno, estamos hablando, pero lo que yo me refiero es que supongo hay mucho conocimiento en las sierras, en lugares marginados y eso, que como sociedad nos marginamos eso y qué es lo que hace falta aquí y qué es al fin y al cabo los que nos van a hacer crecer como industria canábica, a dónde vamos a jalar, quiénes van a ser la gente que van a jalar, claro que sí, y es de lo que a veces uno menos así, menos voltea a ver y más la clase política, a lo que yo voy en esa cuestión no, o sea, no, no fue como irme a canadentro, sino me refiero a la cuestión sino que ahorita ya es más fácil pues decir, güey, a ver, no sé, hasta como un experimento, no, voy a ir a tal lado, güey, y voy a ver qué se siente lamer un sapo, güey, y ya no vas con toda la pinche vas cegado, ya sabes, dices, verga, no, ya no quiero lamer esa madre, mejor, no, no, no mames, o sea, me refiero que ya también tienes, dices, verga, güey, y también no involucra mucho porque no todo es verdad, güey, hay banda que es fake, porque veo a banda de la sierra, los datos de la sierra, digo, manches, discuten, ahora si tuvieran el conocimiento de tal o cual, o así, no mames, o sea, lo explotarían al cien y eso es lo que me refiero, o sea, de que a lo mejor si hay formas de uno como adentrarse en eso, pero hay gente que lo ocupa y lo resista y lo puede hacer mucho mejor, pero no hay forma de cómo. Y por ejemplo, algo que pasa, digo, ya cuando empiezas a conocer como, pues, el tipo de grow del cannabis, te das cuenta que, o sea, poner un indoor es muchísimo más barato en Estados Unidos, pero, o sea, en Estados Unidos lo que no tienen es que, pues, por ejemplo, tengo amigos que se han ido de Trimmers allá a Colorado y, pues, por ejemplo, pues cosechan una vez porque. Por la época, ¿no? Por la época y aquí tres veces. Aquí tres veces, hasta cuatro veces, ¿no? Y es lo que quería decir y si nos podemos saber ese tema, pues, al fin y al cabo, aquí en México habrá muchos lugares profesionales, indoors y todo, pero en un mercado que es ilegal como México, güey, el 90% te puedo apostar 99% de la cannabis viene de dónde? De la sierra. De la sierra, claro. De la sierra y es donde a mí yo que me pongo a pensar y que me importa así como que toda la gente que se involucra, güey. o sea, esa gente que a veces no tiene el alcance de nosotros. No, es lo que va a tomar, va a tomar la gente de la ciudad como alguien como tipo tú que vayan, traes la información y tú la tienes que llevar a ella. Es lo que te decía, por eso así como toda esa gente que sea doctores y todos involucrarnos y eso, porque igual yo tengo el alcance de eso, pero yo no soy un profesional y yo soy la caída. Ah, pero ahorita todos somos profesionales, o sea, ya, como dices, la información está abierta para la gente en la ciudad que podrías tú educarte y tú llevarte la información como un profesional. Eso me pasó. Y ojalá y eso es lo que quisiera que pasar. Con un amigo que es... Déjame, lo voy a cerrar porque ya vamos como para una hora y 20 minutos. ok. Pero, este, lo cierro en que, pues denos nuestras redes sociales y cómo se llama y en dónde los puede encontrar la gente separados o juntos, dónde puede encontrar Gang Music, todo. Va a tener que haber segunda edición porque... Sí, sí, tercera, cuarta, quinta, y... Sí. Ah, pero está chida la plática. De hecho, a mí yo pensé que era como 20 mil. Sí, es que el tiempo vuela cuando, pues, estás hablando de cosas. Un debate chingón. sí, sí. Y luego más, si el Chema te regala este tipo de cosas. Porque al final acabó él empezó preguntando las idiomas y terminamos localizándolas. No, ya ni le respondimos, pues. No, y es... Mira, por ejemplo, ahí saluda toda la banda, a mí me encuentran como Claire Melómano, Facebook, Instagram, y cuanta madre, por ahí. Y estamos en internet como Gang Music, independiente, pues ya lo de Línea Verde acá se los comenta mi compota. Así es. Este, a mí me pueden encontrar como North Peck en Instagram, Facebook, y como las páginas de Línea Verde también se lo pueden encontrar en Facebook e Instagram. Ahora en Instagram lleva unos guiones bajos, uno al principio y uno en medio. Y Gang Music, como Gang Music 26, 21 en Instagram. Ahí estamos. Y estamos a sus órdenes y aquí siguen. Si quieren grabar ahí a toda la banda, pues ya aquí se dejan caer y pues un fonazo ahí a la página y en corto les atendemos. Y yo, este, pues traigo unos proyectillos ahí que saldrán. Chema 420. Sí, el Chema 420. El mero chingo. Que saldrán ahora a inicio de año, este, más que nada enfocados, pues al CBD, de hecho, ahorita no los anuncio porque estamos con los permisos precisamente, pero, pues acabo de abrir, de hecho ayer una página en Insta donde, pues voy a estar subiendo contenido canábico, más que nada para poder, este, pues darles un poco del conocimiento. Culturizar a la banda. culturizar precisamente a la banda. ¿Y cómo se llama? Y, y pues bueno, estoy como let's roll. Ay, perra, luego mándamelo. Guión bajo MX. Quiero culturizarme. Ni lo seguimos nosotros. Sí, no, no, es que la abrí ayer, o sea, tengo cinco seguidores. Tiene Travis Scott, Bad Bunny, Snoop Dogg, tiene como cinco seguidores, pero son como cinco millones. Sí, 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 no, esperemos. Snoop Dogg ya sigue a Chema. Sí, 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 yo le mando ahí la receta, pero ya. Salve, salve, pues nosotros nos pueden encontrar en todas las redes, Cannabis Slam Podcast, en Facebook, Instagram, y este es un audio podcast, entonces también lo pueden encontrar en Google Podcast, Amazon Podcast, en cualquier lugar que puedan encontrar podcast. Pero, amigos, muchas gracias por tenernos aquí, por ir a darnos. Gracias a ti por la invitación. Y gracias por poner en contacto con ellos. No, no, pues ya saben. Y aquí tienes tu casa, la segunda parte, ¿ah? Segunda, tercera y cuarta para. Sí, no, es que hay mucho conocimiento albergado aquí, entre los cuatro. Sí, sí, y son temas muy, muy expansivos, así que esperemos, esta vez, pues una hora quince, una hora veinte, y por ahí en la despedida, pero saludos a toda la banda y muy agradecido con toda la gente que se va a quebrar este desvergue. No le hagan casa todo, es normal. Feliz nacimiento de Jesús, fumen marihuana, fumen marihuana. Feliz Navidad, fumen Línea Verde y escuchen a Ken Music. Y pues saludos a toda la bandita. Peace out.